Sección vigésimo cuarta, las bebidas. Parte primera, el agua como bebida. Subtítulo, el agua pura es una bendición. Estando sanos o enfermos, el agua pura es, para nosotros, una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Debo comer escasamente, aliviando así mi organismo de la carga innecesaria. Y debo albergar alegría y obtener los beneficios del debido ejercicio al aire libre. Debo bañarme con frecuencia y beber en forma abundante agua pura y blanda. Subtítulo, el uso del agua en la enfermedad. El agua puede usarse de muchas maneras para aliviar el sufrimiento. El tomar sorbos de agua clara y caliente antes de comer, medio litro más o menos, no hará ningún daño, sino que más bien resultará beneficioso. Miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro. Y sin embargo, habrían podido vivir. Pero necesitan de esas bendiciones para restablecerse. Si quisieran recibir instrucción y dejaran de lado los medicamentos, si se acostumbraran al ejercicio al aire libre y a tener aire en su casa, en el verano y en el invierno, y a utilizar agua pura para beber y bañarse, estarían comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Subtítulo, en caso de fiebre. Si en ese estado febril se les hubiese dado abundante agua para beber, y si se la hubiese aplicado externamente, se habrían evitado largos días y noches de sufrimiento, y se habrían salvado muchas vidas preciosas. Pero miles de personas han muerto por la fiebre consumidora, hasta que se agotó el combustible que las alimentaba, y hasta que se consumieron las fuerzas vitales, y los pacientes murieron en la mayor agonía, sin que se les permitiera beber agua para aliviar su sed abrasadora. El agua que se administra a un edificio insensible para apagar el fuego rugiente, le es negada a los seres humanos, para apagar el fuego que consume sus fuerzas vitales. Subtitulo, el uso debido e indebido del agua. Muchos cometen un error al beber agua fría en sus comidas. Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo de las glándulas salivales. Y cuanto más fría el agua, mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o la limonada heladas, tomadas con la comida, detendrán la digestión hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago para habilitarlo a reiniciar su tarea. Las bebidas calientes son debilitantes. Y además, los que se complacen en usarlas llegan a ser esclavos del hábito. El alimento no debe ser lavado. No se necesita beber nada con los alimentos. Cómase con lentitud y permítase que la saliva se mezcle con los alimentos. Cuanto más líquido se introduzca en el estómago con las comidas, tanto más difícil es que los alimentos se difieran. Porque el líquido debe ser primeramente absorbido. No consumáis sal en gran escala. Abandonad los encurtidos envasados. Dejad libre vuestro estómago de los alimentos con muchas especias. Comed fruta en vuestras comidas. Y la irritación que exige beber tanto cesará. Pero, si algo se necesita para apagar la sed, el agua pura, bebida poco tiempo antes o después de la comida, es todo lo que la naturaleza exige. Nunca se tome té, café, cerveza, vino o cualquier bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos. Los efectos estimulantes del té y el café Parte 2. El té y el café El régimen de alimentación y las bebidas estimulantes de estos días no conducen al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales, y deben ser descartados si hemos de agregar al conocimiento temperancia. El té es venenoso para el organismo. Los cristianos deben abandonarlo. La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té, pero su efecto sobre el organismo es aún peor. Es excitante, y en la medida en que lo eleve a uno por encima de lo normal, lo dejará finalmente agotado y postrado por debajo de lo normal. A los que beben té y café les denuncia su rostro. Su piel pierde el color y parece sin vida. No se advierte en el rostro el resplandor de la salud. Enfermedades de todo género y de todo tipo han sido acarreadas a los seres humanos por el uso del té y del café y de los narcóticos, el opio y el tabaco. Estas complacencias perjudiciales deben ser abandonadas, no solamente una de ellas, sino todas, porque todas son dañinas y ruinosas para las facultades físicas, mentales y morales, y deben ser descartadas desde el punto de vista de la salud. No bebáis nunca té, café, cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos. El té, el café y el tabaco, así como las bebidas alcohólicas, constituyen diferentes grados en la escala de los estimulantes artificiales. El efecto del té y del café, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la misma tendencia que el del vino y la sidra, el licor y el tabaco. El café comporta una complacencia dañina. Si momentáneamente excita la mente a una acción inusitada, el efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. La mente se enerva, y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente. Todos estos productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales y la inestabilidad causada por los nervios destrozados. La impaciencia, la debilidad mental, llegan a ser un elemento de combate que antagoniza con el progreso espiritual. ¿No debieran, pues, los que defienden la temperancia y la reforma, estar alerta para contrarrestar los males de estas bebidas perjudiciales? En algunos casos, es tan difícil quebrantar el hábito de beber té y café como para el alcohólico terminar con el uso del alcohol. El dinero gastado en té y café está más que mal gastado. Estos solo perjudican al que los usa, y esto en forma continua. Los que emplean té, café, opio y alcohol pueden a veces vivir hasta una edad avanzada, pero este hecho no es ningún argumento en favor del uso de estos estimulantes. Lo que estas personas debían haber realizado, pero dejaron de lograrlo, debido a su hábito intemperante, solo lo revelará el gran día de Dios. Los que recurren al té y al café como un estímulo para el trabajo, sentirán los malos efectos de esta conducta en forma de nervios alterados y falta de dominio propio. Los nervios cansados necesitan reposo y quietud. La naturaleza necesita tiempo para recuperar sus energías agotadas. Pero si sus fuerzas son aguijoneadas por el uso de estimulantes, existe, siempre que se repite este proceso, una disminución de la verdadera fuerza. Por un tiempo puede realizarse más bajo el estímulo antinatural, pero gradualmente se va haciendo más difícil despertar las energías hasta el punto deseado, y por fin la naturaleza exhausta ya no puede responder. Subtitulado El hábito de beber té y café es un mal mayor que el que a menudo se sospecha. Muchos que se han acostumbrado al uso de bebidas estimulantes sufren dolor de cabeza y postración, y pierden mucho tiempo por enfermedad. Imaginan que no pueden vivir sin el estímulo e ignoran sus efectos sobre la salud. Lo que los hace más peligrosos es que sus malos efectos son a menudo atribuidos a otras causas. Subtitulado Subtitulado Efectos sobre la mente y la moral Por el uso de estimulantes, todo el organismo sufre. Los nervios se desequilibran. El hígado desarrolla una acción mórbida. Quedan afectadas la calidad y la circulación de la sangre, y la piel se hace inactiva y se vuelve pálida. También la mente se perjudica. La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro hasta una actividad indebida, solo para dejarlo más débil y menos capaz de esfuerzo. El efecto posterior es la postración, no solo mental y física, sino también moral. Como resultado, vemos a hombres y mujeres nerviosos, de juicio inseguro y mente desequilibrada. A menudo manifiestan un espíritu apresurado, impaciente, acusador. Ven las faltas de los demás como a través de un vidrio de aumento y son completamente incapaces de discernir sus propios defectos. Cuando estas personas que usan té y café se reúnen para pasar momentos de recreación social, los efectos de sus hábitos perniciosos son manifiestos. Todos participan libremente de las bebidas favoritas. Y a medida que se siente la influencia estimulante, sus lenguas se sueltan y comienzan con la malvada tarea de hablar contra los demás. Sus palabras no son pocas o bien escogidas. Los bocados selectos de la chismografía empiezan a circular y demasiado a menudo también circula el veneno del escándalo. Estos chismosos, desconsiderados, olvidan que tienen un testigo. El vigilante, invisible, está escribiendo sus palabras en los libros del cielo. Todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia, expresados bajo la excitación de la taza de té, son registrados por Jesús como si hubieran sido dirigidos contra Él mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estamos ya sufriendo a causa de los malos hábitos de nuestros padres. Y sin embargo, ¿cuántas personas siguen una conducta aún peor que la de ellos? El opio, el té, el café, el tabaco y las bebidas alcohólicas están agotando rápidamente la chispa de vitalidad que todavía queda en la raza humana. Cada año se toman millones de litros de bebidas alcohólicas y millones de pesos se invierten en tabaco. Y los esclavos del apetito, en tanto que gastan constantemente lo que ganan, en la complacencia sensual, despojan a sus hijos de alimento, vestido y de las ventajas de la educación. La sociedad nunca podrá estar en su debido estado mientras predominen estos males. los실 de los hermanos se han convertido en sobreviv aman en esta noche. Subtitulo Crea excitación nerviosa y no fuerza. Usted es sumamente nervioso y excitable El té ejerce una influencia excitante de los nervios Y el café oscurece el cerebro Los dos son muy perjudiciales Debe usted ser cuidadoso con su régimen Consuma los alimentos más saludables y nutritivos Y consérvese en un estado de calma mental Donde no se excite y se arrebate lleno de pasión El té estimula y hasta cierto punto embriaga Parecida resulta también la acción del café Y de muchas otras bebidas populares El primer efecto es agradable Se excitan los nervios del estómago Y esta excitación se transmite al cerebro Que a su vez acelera la actividad del corazón Y da al organismo entero cierta energía pasajera No se hace caso del cansancio La fuerza parece haber aumentado La inteligencia se despierta Y la imaginación se aviva En consecuencia Muchos se figuran que el té o el café Les hace mucho bien Pero es un error El té y el café no nutren el organismo Su efecto se produce antes De la digestión y la asimilación Y lo que parece ser fuerza No es más que excitación nerviosa Basada la acción del estimulante La fuerza artificial declina Y deja en su lugar Un estado correspondiente De languidez y debilidad El consumo continuo De estos excitantes de los nervios Provoca dolor de cabeza Insonio Palpitaciones del corazón Indigestión Temblores y otros muchos males Porque esos excitantes Consumen las fuerzas vitales Los nervios cansados Necesitan reposo y tranquilidad En vez del estímulo Y recargo de trabajo La naturaleza necesita tiempo Para recuperar las agotadas energías Cuando sus fuerzas son aguijoneadas Por el uso de estimulantes Uno puede realizar mayor tarea Pero cuando el organismo Cuando el organismo queda debilitado Por aquel uso constante Se hace más difícil despertar las energías Hasta el punto deseado Es cada vez más difícil Dominar la demanda de estimulantes Hasta que la voluntad queda vencida Y parece que no hay poder Para negarse a satisfacer Un deseo tan ardiente Y antinatural Que pide estimulantes Cada vez más fuertes Hasta que la naturaleza Exhausta No puede responder A su acción Subtítulo No tienen valor alimenticio No tienen valor alimenticio La salud no mejora En ningún sentido Por el uso de las cosas Que estimulan Por un tiempo Pero que después Causan una reacción Que deja el organismo humano Más deprimido que antes El té y el café Estimulan las energías Que flaquean por el momento Pero cuando ha pasado Su influencia inmediata Sobreviene un estado de depresión Estas bebidas No tienen en absoluto Ningún alimento en sí mismas La leche y el azúcar Que contienen Constituyen Todo el alimento Que proporciona Una taza De té O café Subtítulo La percepción espiritual Embotada El té y el café Son estimulantes Sus efectos son similares A los del tabaco Pero son de menor grado Los que utilizan Estos venenos lentos A semejanza Del que usa tabaco Piensan que no pueden Vivir sin ellos Porque se sienten Tan mal Cuando no tienen Estos ídolos Los que se complacen En un apetito Pervertido Lo hacen con perjuicio De la salud Y el intelecto No pueden apreciar El valor De las cosas espirituales Sus sensibilidades Son embotadas Y el pecado No parece Muy Pecaminoso Y la verdad No se considera De mayor valor Que los tesoros Terrenales El beber Té y café Es un pecado Una complacencia Dañina Que a semejanza De otros males Perjudica El alma Estos ídolos Acariciados Crean Una excitación Una acción Mórbida Del sistema Nervioso Y después Que la influencia Momentánea De los estimulantes Pasa Se produce Una depresión Que es tan profunda Como elevado Fue el estímulo Producido Los que usan Tabaco Té Y café Deben dejar A un lado Estos ídolos Y poner su costo En la tesorería Del Señor Algunos nunca Han hecho Un sacrificio Por la causa De Dios Y están dormidos En cuanto a lo que Dios requiere De ellos Algunos De los más Pobres Tendrán La mayor lucha Para negarse A sí mismos Estos Estimulantes Este Sacrificio Individual No se exige Porque la causa De Dios Está sufriendo Por carencia De medios Pero Todo corazón Será aprobado Todo carácter Desarrollado Este es el principio En virtud Del cual Ha de actuar El pueblo De Dios El principio Viviente Debe ser realizado En la vida Subtítulo El deseo vehemente Interfiere el culto Espiritual El té El té y el café Así como el tabaco Tienen un efecto Pernicioso Sobre el organismo El té Es intoxicante Aunque menores En intensidad Sus efectos Son los mismos En carácter Que las bebidas Alcohólicas El café Tiene una tendencia Mayor A nublar El intelecto Y debilitar Las energías No es tan fuerte Como el tabaco Pero tienen Efectos Similares Los argumentos Que se presentan Contra el tabaco Pueden también Aplicarse Contra el uso Del té Y del café Los que tienen El hábito De usar té Café Tabaco Opio O bebidas Alcohólicas No pueden Adorar a Dios Cuando están privados De estos Narcóticos Habituales Ocúpense En adorar A Dios Mientras están Privados De estos Estimulantes Y la gracia Divina Será Impotente Para animar Vitalizar O espiritualizar Sus oraciones O sus testimonios Estos cristianos Profesos Deben considerar Cuál es la causa De su placer ¿Proviene ella De arriba O de abajo? Subtítulo Los transgresores Dominados Por el estupor No son Sin culpa Satanás Ve que no puede Ejercer Tanto poder Sobre las mentes Cuando el apetito Se mantiene Bajo control Como cuando Este es Complacido Por esto Él trabaja Constantemente Para inducir A los seres humanos A la complacencia Bajo la influencia De los alimentos No saludables La conciencia Está dominada Por el estupor La mente Está oscurecida Y su susceptibilidad A las impresiones Se haya Coartada Pero La culpa Del transgresor No disminuye Porque la conciencia Ha sido violada Hasta que se ha hecho Insensible Puesto que Un estado Saludable De la mente Depende De la condición Normal De las fuerzas Vitales Que cuidado No debiera Ejercerse Para que no se Usen Narcóticos Ni estimulantes Y sin embargo Vemos que Un gran número De los que Profesan ser Cristianos Usan Tabaco Ellos Deploran Los males De la Intemperancia Sin embargo Mientras Hablan en contra Del uso De bebidas Alcohólicas Estos mismos Hombres Escupen Jugo De tabaco Debe haber Un cambio De sentimiento Con respecto Al empleo De tabaco Antes que Las raíces Del mal Puedan Alcanzarse Queremos Abordar Aún más De cerca El tema El té Y el café Están fomentando El apetito Por estimulantes Más fuertes Y aún Llegamos Más cerca A la preparación De los alimentos Y preguntamos ¿Se practica La temperancia En todas Las cosas? ¿Se realiza Aún allí La reforma Que es esencial Para la salud Y la felicidad? Todo verdadero Cristiano Tendrá El dominio De sus apetitos Y pasiones A menos Que esté Libre De la esclavitud Del apetito No puede ser Un siervo De Cristo Verdadero Y obediente La complacencia Del apetito Y la pasión Embota El efecto De la verdad Sobre El corazón Subtitulado Una batalla Perdida Contra Contra El apetito La intemperancia Comienza En nuestras mesas Por el consumo De alimentos Malsanos Después de un tiempo Por la complacencia Continua Del apetito Los órganos digestivos Se debilitan Y el alimento Ingerido No satisface Se establecen Condiciones Malsanas Y se anhela Ingerir Alimentos Más Estimulantes El té El café Y la carne Producen Un efecto Inmediato Bajo la influencia De estos venenos El sistema nervioso Se excita Y En algunos casos El intelecto Parece vigorizado Momentáneamente Y la imaginación Resulta Más Vívida Por el hecho De que estos estimulantes Producen Resultados Pasajeros Tan agradables Muchos piensan Que los necesitan Realmente Y continúan Consumiendolos Pero siempre Hay una reacción El sistema nervioso Habiendo sido Estimulado Indebidamente Obtuvo fuerzas De las reservas Para su empleo Inmediato Todo este pasajero Fortalecimiento Del organismo Va seguido De una depresión En la misma proporción En que estos estimulantes Vigorizan temporalmente El organismo Se producirá Una pérdida De fuerza De los órganos Excitados Después que el estímulo Pasa El apetito Se acostumbra A desear Algo más fuerte Lo cual tenderá A aumentar La sensación Agradable Hasta que satisfacerlo Llega a ser Un hábito Y de continuo Se desean Estimulantes Más fuertes Como el tabaco Los vinos Y licores Cuanto más Se complazca El apetito Tanto más Frecuentes Serán Sus exigencias Y tanto más Difícil Será dominarlo Cuanto más Se debilite El organismo Y menos pueda Pasarlo Sin estimulantes Antinaturales Tanto más Aumentará La pasión Por esas cosas Hasta que la voluntad Quede Avasallada Y no tenga Ya fuerza Para negarse A satisfacer El deseo Malsano Subtítulo La única conducta Segura La única conducta Segura Consiste en no tocar Ni probar Té Café Vino Tabaco Opio Ni bebidas Alcohólicas La necesidad Que tienen Los hombres De esta generación De invocar En su ayuda El poder De la voluntad Fortalecida Por la gracia Por la gracia De Dios A fin de no caer Ante las tentaciones De Satanás Y resistir Hasta la menor Complacencia Del apetito Pervertido Es Dos veces Mayor Hoy Que hace Algunas Generaciones Subtítulo El conflicto Entre la verdad Y la complacencia De sí De sí Los hechos Relativos A Coré Y a su grupo Que se rebelaron Contra Moisés Y Aarón Y contra Jehová Se relatan Como una advertencia Para el pueblo De Dios Especialmente Para aquellos Que viven En la tierra Cerca del tiempo Del fin Satanás Ha inducido A muchas personas A imitar El ejemplo De Coré Datán Y Abirán Instigando La insurrección Entre el pueblo De Dios Los que se permiten A sí mismos Levantarse En contra Del sencillo Testimonio Se engañan A sí mismos Y han pensado En realidad Que las personas Sobre quienes Dios colocó Las cargas De su obra Fueron Exaltadas Por encima Del pueblo De Dios Y que su consejo Y sus reproches No se necesitaban Se han levantado En oposición Al sencillo Testimonio Que Dios Quería Que presentaran En la reprensión De los errores Del pueblo De Dios Los testimonios Presentados En contra De las complacencias Perniciosas Como el té El café El tabaco En polvo El tabaco O para fumar Han irritado A cierta clase Porque destruían Sus ídolos Muchos Por un tiempo Se hallaban Indecisos Entre hacer Un completo Sacrificio De todas Estas cosas Perjudiciales O rechazar Los sencillos Testimonios Presentados Y entregarse A las exigencias Del apetito Se mantuvieron En una posición De incertidumbre Había un conflicto Entre sus convicciones De la verdad Y su propia Complacencia Su estado De indecisión Las debilitó Y en el caso De muchos El apetito Prevaleció Su sentido De las cosas Sagradas Fue pervertido Por el uso De estos venenos Lentos Y por último Decidieron Plenamente Cualesquiera Fueran las consecuencias Que no se negarían A sí mismos Esta temeraria Decisión Levantó De inmediato Un muro De separación Entre ellos Y los que se estaban Limpiando A sí mismos Como Dios Lo ha ordenado De toda inmundicia De la carne Y del espíritu Y que estaban Perfeccionando La santidad En el temor Del Señor Los testimonios Directos Presentados Se interponían En su camino Y les producían Gran inquietud Y hallaron Alivio En guerrear En contra De esos testimonios Y en luchar Para hacer Que ellos mismos Y que otros Creyeran Que los testimonios No eran ciertos Dijeron Que las personas Implicadas Estaban En lo correcto Pero que los testimonios De reprobación Fueron los que Produjeron El problema Y cuando los rebeldes Despliegan Su estandarte Todos los desafectos Se congregan En torno a él Y todos Los defectuosos Espiritualmente Los cojos Y los ciegos Unen su influencia Para esparcir Y sembrar La discordia Subtitulo Las raíces De la intemperancia Se hacen Grandes Esfuerzos Para acabar Con la intemperancia Pero muchos De ellos No están Bien dirigidos Los abogados De la reforma En favor De la intemperancia Deberían estar Apercibidos Contra los Pésimos Resultados Del consumo De alimentos Malsanos De condimentos Del té Y del café Deseamos Buen éxito A todos Los que trabajan En la causa De la tenterancia Pero los invitamos A que observen Más profundamente La causa Del mal Que combaten Y a que sean Ellos mismos Consecuentes En la reforma Debe recordarse De continuo A la gente Que el equilibrio De sus facultades Mentales Y morales Depende En gran parte De las buenas Condiciones De su organismo Físico Todos Los narcóticos Y estimulantes Artificiales Que debilitan Y degradan La naturaleza Física Tienden También A deprimir La inteligencia Y la Moralidad La intemperancia Es la raíz De la depravación Moral Del mundo Al satisfacer Sus apetitos Pervertidos El hombre Pierde la facultad De resistir A la tentación Los que trabajan En favor De la temperancia Tienen que educar Al pueblo En este sentido Enseñenle Que la salud El carácter Y aún la vida Corren peligro Por el uso De estimulantes Que excitan Las energías Extausas Para que actúen En forma Antinatural Y espasmódica El carácter De la vida De la vida El carácter De la vida De la vida Subtítulo Perseverad y la naturaleza se recuperará En cuanto al té, al café, al tabaco y a las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta de peligro consiste en no tocarlos, ni probarlos, ni tener nada que ver con ellos. El efecto del té, del café y de las bebidas semejantes es comparable al del alcohol y del tabaco, y en algunos casos, el hábito de consumirlos es tan difícil de vencer como lo es para el borracho renunciar a las bebidas alcohólicas. Los que intenten romper con estos estimulantes, los echarán de menos por algún tiempo, y sufrirán por falta de ellos, pero si perseveran, llegarán a vencer su ardiente deseo, y dejarán de echarlos de menos. La naturaleza necesita algún tiempo para reponerse del abuso a que se le ha sometido, pero désele una oportunidad, y volverá a rehacerse y a desempeñar su tarea noblemente y con toda perfección. Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo las almas por medio de sus tentaciones sutiles. ¿Verán nuestros hermanos y sentirán el pecado de complacer el apetito pervertido? ¿Descartarán ellos el té, el café, la carne y todos los alimentos estimulantes, y dedicarán los medios gastados en estas complacencias dañinas a esparcir la verdad? ¿Qué poder tiene el adicto al tabaco para detener el progreso de la intemperancia? ¿Debe haber una revolución en nuestro mundo sobre el tema del tabaco antes que el hacha caiga sobre la raíz del árbol? Recalcamos aún más este tema. El té y el café están creando un apetito por estimulantes más poderosos, como el tabaco y el alcohol. Con respecto a la carne, todos nosotros podemos decir, déjesela. Y todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café, al no usarlo jamás. Son sustancias narcóticas, perjudiciales tanto para el cerebro, como para los otros órganos del cuerpo. Renuncien los miembros de nuestras iglesias a todo apetito egoísta. Todo centavo gastado en té, café y carne está peor que mal gastado, porque esas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Subtítulos, una sugestión de Satanás. Algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso de té, y también abandonar el uso de té, tabaco y carne. Esta es una sugestión de Satanás. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas, al menoscabar la delicada maquinaria de la naturaleza y derribar sus fortificaciones erigidas contra la enfermedad y la decadencia prematura. El uso de estimulantes antinaturales es destructivo para la salud y tiene una influencia anubladora sobre el cerebro porque le hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación que Cristo ha preparado para ellos por una vida de adnegación, continuo sufrimiento y vituperio y por la entrega de su propia vida impecable para salvar de la muerte al hombre que perecía. Parte 3 Sustitutos a base de cereales para el té y el café No debe servirse ni té ni café. En lugar de estas bebidas destructoras de la salud, deben servirse infusiones de cereal tostado tan bien preparados como sea posible. En algunas circunstancias, habrá personas que requieran una tercera comida que debe ser ligeras y de muy fácil digestión. Unas galletas o pan costado al horno con fruta o café de cereales son las más convenientes para la cena. Yo uso un poco de leche hervida en mi sencillo café de hechura casera. Subtítulo El uso inmoderado de bebidas calientes y perjudiciales No se necesitan bebidas calientes, salvo que sean como medicina. El estómago resulta grandemente perjudicado por una gran cantidad de alimentos y bebidas calientes. Así, la garganta y los órganos digestivos y por su intermedio los otros órganos del cuerpo son debilitados. Parte cuarta La sidra Vivimos en una era de intemperancia y el complacer el apetito del bebedor de sidra es una ofensa contra Dios. Junto con otros, os habéis empeñado en esta obra de no haber seguido la luz. Si hubierais estado en la luz, no podríais ni habríais hecho esto. Cada uno de vosotros que ha tenido una parte en esta obra hará frente a la condenación de Dios, a menos que hagáis un cambio completo en vuestro negocio. Debéis sentir la gravedad de la situación. Necesitáis comenzar de inmediato la tarea de librar vuestra alma de condenación. Después de haber tomado una posición decidida en contra de una participación activa en la obra de las sociedades de temperancia, todavía podríais haber retenido una influencia sobre otros en favor del bien. Si hubierais actuado en forma conscienzuda en consonancia con la fe que profetáis, pero ocupándoos en la manufactura de la sidra, habéis perjudicado muchísimo vuestra influencia. Y lo que es peor, habéis traído oprobios sobre la verdad y vuestras propias almas han sido dañadas. Habéis estado edificando una barrera entre vosotros y la causa de la temperancia. Vuestra conducta indujo a los no creyentes a poner en duda vuestros principios. No estáis haciendo sendas rectas para vuestros pies y los cojos están tropezando y cayendo sobre vosotros para perdición. No puedo ver cómo, a la luz de la ley de Dios, los cristianos pueden ocuparse en forma conscienzuda en el cultivo del lúpulo o en la manufactura de vino o de sidra para el mercado. Todos estos artículos pueden usarse para el bien y resultar una bendición o pueden usarse mal y resultar una tentación y una maldición. La sidra y el vino pueden conservarse cuando están recién preparados y pueden conservarse dulces por largo tiempo. Y si se usan en un estado no fermentado, no privarán a nadie de la razón. Subtítulo El beber moderadamente es el camino a la ebriedad. Las personas pueden llegar a estar tan intoxicadas con vino y sidra como con bebidas más fuertes. Y la peor clase de ebriedad es la producida por estas bebidas, así llamadas, suaves. Las pasiones son más perversas. La transformación del carácter es mayor, más determinada y obstinada. Unos pocos litros de sidra o de vino pueden despertar el gusto por bebidas más fuertes y en muchos casos, los que se han convertido en bebedores confirmados han echado así el fundamento del hábito de beber. Para algunas personas no es de ninguna manera seguro tener vino o sidra en la casa. Han heredado un apetito por los estimulantes que Satanás está induciéndolos continuamente a complacer. Si ceden a las tentaciones, no se detienen. El apetito exige ser satisfecho y resulta gratificado para la ruina de ellos. El cerebro es embotado y entorpecido. La razón ya no tiene las riendas, sino que éstas son dejadas a la merced del vicio. La licencia, el adulterio y los vicios de todo tipo se cometen como resultado de complacer el apetito por el vino y la sidra. Un religioso profeso que ame estos estimulantes y que se acostumbra a usarlos nunca crece en la gracia. Se hace tosco y sensual. Las pasiones animales gobiernan las facultades superiores de la mente y la virtud no se desarrolla. El beber moderadamente es la escuela en que los hombres reciben una educación para la carrera de la embriaguez. Satanás arrastra a una persona en forma tan gradual del baluarte de la temperancia, en forma tan insidiosa, el inofensivo vino y la sidra ejercen su influencia sobre el gusto, que el camino a la ebriedad es tomado en forma insospechada. Se cultiva el gusto por los estimulantes. El sistema nervioso resulta perturbado. Satanás mantiene la mente en un estado febril de inestabilidad y la pobre víctima, creyendo que está perfectamente segura, avanza más y más hasta que toda barrera resulta rota y todo principio sacrificado. Las resoluciones más fuertes son derribadas y los intereses eternos no son lo suficientemente fuertes para mantener el apetito degradado bajo el control de la razón. Algunos nunca llegan en realidad a estar ebrios, pero están siempre bajo la influencia de la sidra o del vino fermentados. Ellos están febriles, tienen una mente desequilibrada, aunque no experimenten en verdad delirios, pero ésta está en una condición igualmente mala, porque todas las facultades nobles de la mente son pervertidas. una tendencia a enfermedades de varias clases como hidropecía, problemas del hígado, nervios inestables y una congestión de la cabeza resultan del uso habitual de la sidra fermentada. Por medio de su empleo muchos se acarrean enfermedades permanentes. Algunos mueren de tuberculosis o sucumben a la apoplejía solamente por esta causa. Algunos sufren dispexia. Aún la función vital es retardada y los médicos les dicen que tienen enfermedad del hígado cuando si ellos rompieran el barril de sidra y nunca lo reemplazaran, sus fuerzas vitales de las cuales habían abusado recuperarían su vigor. El beber sidra induce al uso de bebidas más fuertes. El estómago pierde su vigor natural y se necesita algo más fuerte para despertar su acción. Vemos el poder que el apetito por las bebidas fuertes tiene sobre los hombres. Vemos cuántos de todos los profesionales y personas que llevan pesadas responsabilidades, hombres de exaltada condición, que poseen eminentes talentos, que han logrado grandes conquistas, hombres de buenos sentimientos y de nervios fuertes y de una buena facultad de raciocinio, lo sacrifican todo por la complacencia del apetito hasta que quedan reducidos al nivel de los brutos. Y en muchísimos casos la marcha descendente comenzó con el uso del vino o de la sidra. Subtítulo Dar el ejemplo poniéndose del lado de la reforma. Cuando los hombres y las mujeres inteligentes que profesan ser cristianos sostienen que no es dañino hacer vino o sidra para el mercado porque cuando están sin fermentar no intoxican, me siento muy triste. Yo sé que este asunto tiene otro aspecto al cual ellos rehúsan mirar, pues el egoísmo les ha cerrado los ojos a los terribles males que pueden resultar del uso de estos estimulantes. como pueblo profesamos ser reformadores, pretendemos ser los portadores de la luz al mundo, ser fieles centinelas de Dios y guardar toda avenida por la cual Satanás podría llegar con sus tentaciones para pervertir el apetito. Nuestro ejemplo e influencia deben ser un poder del lado de la reforma. Debemos abstenernos de toda práctica que embota la conciencia o estimula la tentación. No debemos abrir ninguna puerta que le dé acceso a Satanás a la mente de un solo ser humano formado a la imagen de Dios. Si todos fueran vigilantes y fieles en guardar las pequeñas aberturas hechas por el uso moderado de la así llamada bebida inofensiva es a saber el vino y la sidra. El camino a la ebriedad sería cerrado. Lo que se necesita en toda localidad es un firme propósito y una voluntad de no tocarlos de no gustarlos de no manejarlos. Entonces la reforma en pro de la temperancia sería poderosa permanente y cabal. El redentor del mundo que conoce bien el estado de la sociedad en los últimos días representa el comer y el beber como los pecados que condenan esta era. Nos dice que como fue en los días de Noé así será cuando se revele el hijo del hombre. Estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ese mismo estado de cosas existirá en los últimos días y los que creen en estas advertencias usarán el máximo cuidado de no seguir una conducta que los coloque bajo condenación. Hermanos, consideremos este asunto a la luz de las Escrituras y ejerzamos una decidida influencia del lado de la temperancia en todas las cosas. Las manzanas y las uvas son dones de Dios. Pueden ser empleados en forma excelente como artículos sanos para la alimentación y puede abusarse de ellas al emplearlas en forma errónea. Dios ha estado marchitando la cosecha de la viña y del manzano a causa de las prácticas pecaminosas de los hombres. Estamos delante del mundo como reformadores. No demos ninguna ocasión para que los incrédulos reprochen nuestra fe. Dijo Cristo, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Demostremos que nuestros corazones y nuestras conciencias se hallan bajo la influencia transformadora de la gracia divina y que nuestras vidas son gobernadas por los principios puros de la ley de Dios, aun cuando estos principios pueden requerir el sacrificio de intereses temporales. Subtitulo Bajo el microscopio Los que han heredado la sed de estimulantes antinaturales no deberían tener de ningún modo vino, cerveza o sidra a la vista o a su alcance porque esto los expone continuamente a la tentación. Considerando inofensiva a la sidra dulce, muchos no vacilan en comprar una buena provisión de ella, pero la sidra permanece dulce muy poco tiempo. Pronto empieza a fermentar. El gusto picante que entonces adquiere la hace tanto más aceptable a muchos paladares y el que la bebe se resiste a creer que ha fermentado. Aún el consumo de sidra dulce tal como se la produce comúnmente es peligroso para la salud. Si la gente pudiera ver lo que el microscopio revela en la sidra que se compra, muy pocos consentirían en beberla. Muchas veces los que elaboran sidra para la venta no son escrupulosos en la selección de la fruta que emplean y exprimen el jugo de fruta agusanada y echada a perder. Los que ni siquiera pensarían en comer fruta dañina o podrida no reparan en tomar sidra hecha con esta misma fruta y la consideran deliciosa. Pero el microscopio revela que aún al salir del lagar esta bebida al parecer tan agradable es absolutamente impropia para el consumo. Se llega a la embriaguez tan ciertamente con el vino la cerveza y la sidra como con bebidas más fuertes. El uso de las bebidas que tienen menos alcohol despierta el deseo de consumir las más fuertes y así se contrae el hábito de beber. La moderación en la bebida es la escuela en que se educan los hombres para la carrera de borrachos. Tan insidiosa es la obra de estos estimulantes más leves que la víctima entra por el camino ancho que lleva a la costumbre de emborracharse antes de que se haya dado cuenta del peligro. o o o o o Parte quinta Jugo de fruta Subtítulo Jugo de uva dulce El jugo puro de la uva, libre de fermentación, es una bebida saludable. Pero muchas de las bebidas alcohólicas que hoy se consumen tanto contienen venenos mortíferos. Los que participan de ellas a menudo enloquecen y son despojados de su razón. Bajo sus mortíferas influencias, los hombres cometen delitos de violencia y a menudo homicidios. Subtítulo Benéfico para la salud Subtítulo